Hola a todos, hoy vamos a hacer un vídeo de primeras impresiones del Moju Weilong. Aquí lo tenemos, Moju Weilong. Lo sacamos de la caja y por cierto es fácil que la caja se rompa, ¿vale? Vamos a ver, aquí tenemos nuestro fantástico cubo. ¿Qué pasa con este cubo? Bueno, pues este cubo es muy, muy bueno, pero me esperaba algo mejor. También es cierto que tenía las expectativas por las nubes. Me lo compré desmontado y lo primero que me llamó la atención fue el tema de las tensiones. Vale, al principio pues las capas externas estaban muy flojas, ¿no? Entonces fui apretando un poquito más los tornillos. Pero las capas externas seguían estando flojas para mi gusto. Así que seguí apretando los tornillos y seguían estando flojas y seguí apretando los tornillos. Y el cubo ya empezaba a sufrir. De hecho me dijo de Maoi Shao Miguel o como te llames para allá porque me voy a romper. Pero yo seguí apretándolos y ahora están al máximo. No puedo apretarlos más. Si los aprieto más se rompe. Y aún así las capas externas siguen estando algo flojas para mi gusto. Bueno, pero esto importa. ¿Tiene alguna trascendencia? Pues depende un poco de la persona, de la técnica de la persona. A mí sí que me afecta porque a veces me cuesta completar bien los giros, me cuesta tener control sobre el cubo y eso a veces se traduce en pequeños bloqueos. Vale, a mí me gusta que los cubos estén un poquito más compactos. Por ejemplo, como el Huan Yin, ¿no? El Huan Yin es bastante compacto, está muy apretado y en este las capas externas bailan un poco. Y a mí eso concretamente no me gusta. Así que yo prefiero el Huan Yin antes que el Wei Long. Este cubo tiene un gran corte de esquinas. Últimamente todos los cubos que salen al mercado para hacer Speed Cube con el 3x3 tienen un corte de esquinas impresionante. 45 grados en corte directo sin ningún tipo de problema teniendo las tensiones al máximo. Y un poco más también. Fijaros. Más de 45 grados. También lo hace. Línea con línea no, pero más de 45 grados sí que lo hace. Y corte inverso. Aproximadamente dos terceras partes de un cuadradito, ¿no? Bueno, aquí tenemos la mitad más o menos. Lo hace. Dos terceras partes. También, aunque le cuesta un poco. Veis, aquí ya le cuesta un poquito más. Pero dos terceras partes más o menos. Vamos a ver un poco el interior del cubo. Aquí tenemos dos aristas. A la derecha una del Mo Yu Huan Yin y a la izquierda una del Mo Yu Wei Long. Y como veis son muy, muy diferentes, ¿no? Fijaros. Si las vemos así de perfil. Este saliente por aquí, que la del Huan Yin no lo tiene. Aquí en la base tenemos más o menos lo mismo, ¿no? Unos torpedos planos. Pero lo que es la pieza en general, veis que es bastante diferente. De hecho, esta pieza del Wei Long se parece bastante a una arista del Shang-Chi o del Fang-Chi. Vamos a verlo. Aquí podemos comparar la arista del Wei Long con la arista del Shang-Chi. Como veis, se parecen bastante las piezas, ¿no? Hombre, tienen un tamaño diferente, pero veis aquí este pequeño saliente por el lateral. Luego tenemos aquí el torpedo. Esta parte de aquí, el torpedo en perpendicular. Por aquí es así. Y también se parece bastante, pues, a la arista del Fang-Chi. Vamos a verlo. Aquí podemos comparar la pieza con la arista del Fang-Chi. Y como veis, también tiene este saliente por los laterales. Tiene esta parte de aquí en la base. Y por aquí, pues, son así, ¿no? Entonces, ya veis que realmente el Mo Yu Wei Long se parece más al Shang-Chi y al Fang-Chi que al Mo Yu Huang-Chi. Aquí tenemos dos esquinas. A la derecha la del Huang-Chi y a la izquierda la del Wei Long. Y como veis, son algo diferentes, ¿no? La del Huang-Chi es hueca y la del Wei Long no. Y también hay algunas formas un poquito diferentes. La del Wei Long se parece más realmente a la esquina del Fang-Chi. Vamos a verlo. Aquí podemos comparar la esquina del Wei Long con la del Fang-Chi. Y veis que más o menos son bastante parecidas, salvo por esta parte de aquí que tiene el Fang-Chi, ¿no? Vamos a ver un poco el interior del cubo. Aquí tenemos los dos cubos Mo Yu. A la derecha el Wei Long, a la izquierda el Huang-Chi. Y como veis, la estructura interna es bastante diferente, ¿no? Lo que nos llama la atención del Wei Long es esta parte de aquí, ¿no? Todo este caminito que tenemos por el cubo. Y en el Huang-Chi eso no existe, ¿vale? Veis que es completamente plano. Pero en el Wei Long tenemos todo un caminito por el que deslizan las piezas, ¿no? Y esto recuerda bastante a la estructura del Fang-Chi Shuang-Ren. Vamos a verlo. En el Fang-Chi, como veis, tenemos también este caminito, ¿vale? Veis todo este caminito. Y en el Mo Yu Wei Long, aquí lo podemos ver, también tenemos todo este caminito. De alguna forma esto también está presente en el Shang-Chi, aunque no es tan pronunciado. Vamos a verlo. Veis que en el Shang-Chi también se puede ver un poquito un pequeño caminito, pero no es tan pronunciado, ¿vale? Simplemente tenemos aquí las aristas, en los centros no se nota. Pero en el Wei Long, veis que tenemos aquí las aristas, en los centros se nota bastante. Veis todas estas formas. Y en el Fang-Chi, pues también se nota mucho. O sea que realmente el Mo Yu Wei Long, que ya no sé ni lo que estoy diciendo, el Mo Yu Wei Long, no se parece mucho al Mo Yu Huang Jing. Tal vez cambiando el núcleo, o los tornillos, o los muelles, pueda modificar un poco ese comportamiento de las capas externas que no me termina de convencer. Y por cierto, antes de que se me olvide, el pop en este cubo es muy, muy, muy difícil. Vale, aunque se parezca bastante a un Diane Shang-Chi, el Diane Shang-Chi hace pop con mucha más frecuencia que este cubo, ¿vale? Últimamente los cubos que sacan al mercado, ya sea el Huang Jing, el Wei Long o el Fang-Chi, tienen un pop muy, muy difícil. Sea como sea, me parece un gran cubo, ¿vale? Es un cubo muy bueno, últimamente están sacando unos cubos extraordinarios al mercado. Pero, vale, a mí no me parece el mejor, yo pondría antes el Huang Jing y el Fang-Chi Shuan-Ren. Y por cierto, este cubo, ¿vale? El Wei Long, hace mucho menos ruido que el Huang Jing. Ya sabéis que el Huang Jing, mucha gente se quejaba de que era un cubo extremadamente ruidoso, ¿no? Pues este hace menos ruido. Y este lo pondría después con el Pan-Chi y con el San-Chi, ¿vale? Es como una mezcla entre el San-Chi, Pan-Chi y Fang-Chi, más o menos. O sea que si el Fang-Chi, perdón, si el San-Chi o el Fang-Chi es vuestro cubo favorito, pues igual este cubo se convierte en vuestro cubo favorito, ya que gira más o menos igual y no hace pop. Vale, tiene un giro muy rápido, muy suave, es muy agradable, pero concretamente a mí me molesta un poco el hecho de no poder apretar un poquito más las capas externas. Pues nada, aquí termina el vídeo, esta es mi opinión, no olvidemos que es un vídeo de primeras impresiones. Y nada, Cubo, Pez y yo os deseamos un feliz día, hasta otro vídeo.